El baile del perrito, el baile del perrito, si todo quiere bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar Si el niño está en un perrito, si le haces cosas muy bonitas Cuando se siente contenta, si te mueve la cinturita Si la escucha de bonita, si la escucha de bonita Si el niño está en un perrito, si le haces cosas muy bonitas El baile del perrito, el baile del perrito, no pueden ingresar la cancha Solo los alumnos del baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar El baile del perrito, los alumnos del quinto, por favor, más atrás Tito de básica, por favor, más atrás, tito de básica Los padres de familia que están tomando fotos por favor, aparte de ahí han desentado No pueden ingresar la cancha, el baile del perrito, no pueden ingresar la cancha Los padres de familia que están en la parte del frente sentados para que tomen la foto A ver si tengo el encante de los padres con mi hija más atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! Era un grupo como de unos diez. Teníamos más de ocho años. Y nos gustaban las de dieciséis. En verano no íbamos.